¿Qué es el programa de prevención y difusión? Para presentaros un programa de prevención y difusión con un eslogan muy positivo, porque es una de las esloganas de hace dos años de nuestra asociación, el que pone en el cartel «Siempre adelante con alegría» y ese «Siempre adelante con alegría» lo vamos a transmitir a toda la ciudadanía linarense, en la cual vamos a empezar el día 20 de marzo, la semana o semanas por la salud, porque vamos a repartir en los institutos, en los centros de salud, en las asociaciones de vecinos, en definitiva en todas las asociaciones que podamos ir hasta los centros de salud y demás, y vamos a repartir 8.000 panfletos de este tipo con un mensaje muy, muy, muy especial, que es, bueno, si la adicción te causa algún problema, en ALAC te ofrecemos tratamiento integral y gratuito para encontrar tu solución. Con unos colores vivos, porque pensamos y creemos que, bueno, que en la adicción, en el mundo de las adicciones, cuando están las personas inmersas en ese mundo, todo lo ven oscuro y nosotros los que vamos a mandar un mensaje de alegría, de positividad, de que si uno se pone en tratamiento en las adicciones, lo verá de todo de color, de todo color, pero de colores vivos, con la idea de que nuestra rehabilitación, nuestro tratamiento no es un pensamiento negativo, sino todo lo contrario. Y efectivamente nosotros vamos a hacer esta campaña, como digo, la vamos a empezar el día 20, y la hemos denominado Semana por la Salud de ALAC, pero vamos a estar hasta que terminemos de repartir los 8.000 panfletos y 100 carteles de este tipo, los 100 carteles que vamos a poner con la idea de que todas las personas puedan ver efectivamente la página web de la asociación, el Twitter de la asociación, el Facebook de la asociación, el móvil WhatsApp de la asociación, porque evidentemente las redes sociales están jugando un papel muy importante en las personas que están demandando ayuda a la asociación. Y como veis, este cartel es un cartel lleno de alegría, lleno de fuerza, porque el diseño lo que transmite es que un colorido es muy importante y con un mensaje lleno de esperanza, porque lo importante que tenemos que decir a todas las personas es que hay solución si uno quiere. Nosotros dentro de toda la campaña de prevención que hacemos de la asociación, pues este digamos que es un nuevo diseño que hemos hecho con la idea de que se plasme lo que es la alegría en la asociación y se plasme de que nuestra visión podemos ser muy positivos a la hora de transmitir. Y digo a la hora de transmitir porque los mensajes, sabéis que es un mensaje muy peculiar de nuestra asociación, es dar esperanza y alegría a esas personas que piden ayuda. Vamos a estar también en los institutos, en las puertas de los institutos, repartiendo estos dísticos, estos panfletos, pero también en las puertas de los institutos vamos a hacer una campaña también de prevención en la cual vamos a repartir estos preservativos, que como veis son unos preservativos de la Asociación Española de Transsexuales de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que bueno, pues estuvimos en un viaje en Madrid, estuvimos visitando sus instalaciones y nos regalaron más de 5.000 preservativos, los cuales los vamos a repartir para que de una manera u otra, pues bueno, pues tenga también porque queremos transmitir seguridad a los chavales jóvenes, a los chicos y chicas que bueno, pues por razones obvias ya lo sabéis. Y luego después, este, como veis, ahora después os entregaré uno, es un diseño exclusivo de Agatha Ruiz de la Prada, que se hizo para la campaña en la Comunidad de Madrid para los transsexuales, para evitar, bueno, pues el VIHS, ¿no? Entonces nosotros, pues bueno, gracias a esto, gracias a la Asociación Española de Transsexuales, pues lo que vamos a hacer es ni más ni menos, pues bueno, pues transmitir esa prevención también a los institutos, porque creemos muy importante que también esta prevención llegue a estos chicos y a estas chicas, y sobre todo que vean, bueno, pues la sexualidad de una manera natural, ¿no? No vamos a hacer tabúes en los tiempos que estamos, sino, bueno, una manera de hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros desde la Asociación creemos que todos estos mensajes positivos los tenemos que transcribir de una manera, pues como lo vamos haciendo. Desde la fundación de la Asociación, que, bueno, va a ser 19 años ya, lo que estamos en la ciudad de Linares, siempre hemos creído que la prevención es lo más importante y la difusión para que las personas que acuden, que, bueno, que tengan esa problemática puedan estar en el sitio idóneo. Y de hecho, ahora mismo en la Asociación, pues están en tratamiento 160 personas en los diferentes grupos de terapia, tanto de enfermos como de familiares. Y es verdad que nosotros ahora mismo tenemos un volumen de trabajo enorme, pero nos congratulamos porque hay personas cualificadas, en este caso con varios monitores de autoayuda, y también con nuestras psicólogas. Y, en definitiva, lo que queremos transmitir con esto es un mensaje de esperanza para aquellas personas que, bueno, de una manera u otra están pidiendo esa ayuda. Y esa ayuda, pues se la estamos dando día a día con nuestro grupo de terapia, que lo importante de esto es que hay un grupo específico para cada una de las problemáticas. Es decir, nosotros sabéis que, bueno, como el eslogan del cartel, que lo tenemos aquí, es con las adicciones. ¿Y por qué digo con las adicciones? Porque somos una asociación que hacemos un tratamiento integral de todas las adicciones. Nosotros no solo tratamos a las personas que vienen con una problemática de cocaína, sino que si hay un pequeño consumo de alcohol o el problema se le agrava un poco cuando consume alcohol, lo que hacemos es que la primera droga que se quita es el alcohol. Y hay muchos compañeros y muchas compañeras que vienen con la problemática no solamente de la cocaína o el alcohol, sino también con problemas de ludopatía, con el juego online, con el juego a la ruleta, con el juego a las máquinas. Y entonces a esas personas también le hacemos lo que llamamos nosotros el tratamiento integral. Es decir, todas las adicciones las tratamos de una manera seria con la idea de que si una persona tiene problemas de juego, también, también se le quita, no es que se le quita, sino se le recomienda que el alcohol debe de dejarlo también porque el alcohol perturba el sistema nervioso central del cerebro. Es decir, nosotros somos una asociación que abarcamos todas estas cosas con la idea de que una persona cuando pide ayuda y cuando ya le damos, entre comillas, ese alta terapéutica, que no es como tal, sino que muchas veces las mismas personas se dan su alta, lo que intentamos que sea una persona libre sin ninguna droga y sin ninguna atadura de ningún tipo, que sea en definitiva una persona libre. Por eso, bueno, pues la imagen ahora de la asociación, la que queremos plasmar a la sociedad es una asociación alegre, divertida, porque tenemos que divertirnos sanamente y con una visión de que si tú quieres, tú puedes. Y una de las cuestiones muy importantes. Yo siempre digo en terapia, y además lo recalcaba y siempre lo recalco, si uno no quiere, es imposible que nadie te pueda ayudar. Por eso es la gran importancia que decimos, ojo, ten cuidado, porque si tú no quieres hacer lo que, de quitarte de cualquier edición, va a ser imposible. Y de hecho, pues lo que intentamos por todos los medios es orientarlo para que sean en libertad las personas que deciden ser. El que quiera consumir va a consumir y la persona que no quiera consumir no va a consumir, pero siempre orientándolos en ese aspecto. O sea que, bueno, que nosotros vamos a estar durante varias semanas visitando los centros de los institutos, las asociaciones de vecinos, los centros de salud, con la idea de que, bueno, darle a conocer esta campaña, porque es muy fácil llevar esto en el bolsillo, tener rápidamente el número de teléfono, la página web y demás. Y con un mensaje, como he dicho anteriormente, claro y conciso. Si la adicción te causa problemas, estamos hablando de cualquier adicción, en Alastis ofrecemos tratamiento integral y gratuito para encontrar una solución. Ahí es donde está una de las cosas más importantes, pero también le ponemos otro apellido más. Tú decides, porque es la persona la que tiene que decidir. Es verdad que las personas que piden ayuda vienen a lo mejor con una problemática, bueno, pues de separación, de problemas judiciales, y en ese momento no decide. Pero luego después, en el mantenimiento del tratamiento, esa persona tiene que decidir. Por eso nuestro eslogan también muy importante es Tú decides. Entre todas las visitas que vamos a hacer a todos los institutos, a las asociaciones de vecinos, a los centros de salud, por lo menos mínimo de dos a tres semanas. Mínimo porque son cuatro centros, cuatro o cinco centros de salud. Hay el hospital, también los institutos, también las asociaciones de vecinos. Tenemos que concertar la cita con ellos y demás para llevarles la información, para que ellos tengan la información pertinente. Y ya aprovechamos también esas pequeñas reuniones para tener contacto también con la ciudadanía en general, que es lo que pretendemos. Pretendemos acercar también la asociación hacia la sociedad, al movimiento asociativo, en definitiva, de Linares. Y entonces, lo más representativo en el movimiento asociativo, digámoslo, es lo vecinal, el vecino. Entonces, vamos a acercarnos a la asociación de vecinos con la idea de transmitirles los servicios gratuitos que ofrece la asociación para que, bueno, si tienen, ellos saben muy bien también que si tienen algunas personas con problemáticas de cualquier edición, que ahí estamos.